Información en esta mañana de la radio, ayer se trató en el Consejo Deliberante un proyecto, lo mencionábamos hoy también con Felicitas B. Carvarela, donde se pedía un control mayor del tema de los animales en la calle, fundamentalmente de las castraciones y demás, y fue rechazado. En este caso vamos a hablar con una de las integrantes de la Comisión de SOPAP que vienen trabajando muchísimo en este sentido, está en línea Marcela Fálico. Marcela, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Marcela, bueno, ayer fue tratado en el Consejo Deliberante este proyecto, lamentablemente fue rechazado. ¿Cómo lo toman ustedes que hace tanto tiempo vienen bregando por esto? Sí, sí, la verdad que, bueno, disculpame, pero la verdad que no estoy muy informada sobre qué era el proyecto, pero bueno, cualquier cosa que sea rechazado un proyecto, que sea tratado sobre el tema de los animales en la calle, eso nos cae muy mal porque estamos, la verdad que nosotros les estamos luchando mucho últimamente con los animales, con los animales que se encuentran sueltos, que están, o sea, son de la calle porque, no son de la calle porque la gente los abandona. Así que, bueno, disculpame, pero la verdad que no estoy muy informada sobre de qué se trataba el proyecto, no había escuchado nada. Concretamente, Marcela, se habló de una iniciativa que pretendía poner un quirófano móvil en todo el distrito para hacer las castraciones gratuitas, hacer un censo de animales, controlar a los dueños, y desde el oficialismo se informó que se ha contratado un médico veterinario para hacer las castraciones gratuitas, y además que los perros de la calle están siendo llevados a SOPAP. Bueno, sí, con el asunto ese de que iban a empezar a castrar las perras, sí, eso estaba en esa vía, porque estuvimos hablando, el otro día estuve hablando con el doctor Pichetto, que son los escravos de ahí, bueno, sí me informaron que creo que a partir de esa semana se empezaban a, bueno, con las castraciones, que habían contratado un veterinario, creo que sí, que 20 por mes iban a hacer algo así, según nos informaron, no sé si ya lo habrán empezado o no, porque no he tenido más información. Los perros de sí, algunos están llevando, a veces, no siempre, yo la verdad que no sé, o sea, no sé cuándo juntan y eso, o sea, a veces llevan sí, y bueno, la verdad que no sé justo si cuándo juntan, si los días que juntan, si los llevan todos, no, eso calculo que sí, que deben ser los días que llevan allá, a veces los días que juntan. ¿Hay un vehículo de la municipalidad que está haciendo este trabajo? Sí, lo que pasa es que creo que allá hace bastante que nos llevan, no sé si últimamente ahora estarán juntando o si se referían a tiempo atrás, porque ahora hace unos días que nos llevan. Pero bueno, sí, lo que sí, sí, lo que pasa es que es lamentable que rechacen cosas así del quirófano móvil, todo eso, porque eso es por lo que, eso, uno siempre está luchando, porque, o sea, lo utilizaríamos nosotros ahora, o sea, nosotros no, la ciudadanía, diríamos, el pueblo, la ciudad en general, no es nosotros, porque eso sería para la gente, sería algo masivo de castraciones, porque es como para poder cortar un poco, diríamos, de golpe, o que sea por un año, no y pico, habría que hacer algo que sea masivo, porque si no, aunque está bien que sean 20 por 9, 20 perros menos que tienen cría, pero me parece que con la cantidad que hay, parece que es poco, pero bueno, por lo menos a lo mejor se empieza por eso y después a lo mejor, a medida que van viendo, se va agrandando, porque la verdad que es mucha la cantidad, la gente también que toma poco, poca conciencia de lo que es, de lo que son los animales, porque no, hay que, cada uno, desde que se hace cargo de un animal, que adopta un animal, tiene que ser consciente de que si adopta una perra, que tiene que tratar de que no tenga cría, porque si después no va, porque igual lo que diga así, yo los regalo, los perritos, pero después de esos perritos, uno no sabe a qué mano, si van ahí a buenas manos, o si no van a terminar otra vez en la calle, porque de hecho ha pasado muchas veces, que cuando se hacen así, que se regalan, después termina, por más que uno haga un seguimiento, pero por ahí están dos o tres meses y después por ahí terminan en la calle, o cuando son perras, hay que tener conciencia que cuando uno adopta una perra, sobre todo una hembra, hay que tratar de castrarla, de mantener, de castrarla, porque aparte es mejor para todo, porque para la sanidad del animal, la sanidad de la familia, para todo, la vacunación y la castración es lo primordial en los animales, porque, o sea, yo creo en eso, pero bueno, lamentándolo mucho, hay que tomar conciencia de que cuando uno tiene una perra hay que castrarla, entonces tenemos que poner un poquito de cada uno de nuestro lado, de cada ciudadano, cada uno tiene una perra, poner un poquito de su parte, también para que no haya tanta cantidad de animales sueltos, porque los animales no nacen en la calle, algunos nacerán, pero porque la madre o la abuela fue abandonada, como digamos así, que el problema es la gente que los abandona, lamentándolo mucho, es así. Marcela, ustedes vienen hace mucho tiempo luchando por esto, por el tema de las castraciones, del control, del seguimiento de los propietarios de los perros, porque hay que tener en cuenta eso, ¿no?, lo que hacías recién, el perro no tiene la culpa de estar en la calle. Y seguro, seguro que no. Y también, como sea, digamos que acá por ahí a veces, la autoridad, digamos, a veces se enoja, porque uno le da de comer a un perro que está en la calle. Como digamos que el perro, como te digo, no eligió estar en la calle. Pero si el perro está, ya que tiene que estar en la calle y está, pongámosle en el verano, muerto de sed y con hambre, se pone mucho más peligroso para el ser humano, también para la convivencia con él. Entonces, ya que el animal está en la calle, que no se enoje, que le podamos dar de comer, que le demos una mejor calidad de vida, entonces va a ser mejor para todo. Ya que no tenemos, o sea, un lugar donde tenerlos a todos, que podemos sacar. El sueño nuestro sería salir a la calle y no encontrar un perro en la calle. Pero bueno, ya que está, entre todos, tratemos de darle una mejor calidad de vida, entonces, como hay muchos, uno entra en el Facebook, en las redes sociales, y ve que en otros países, hay hasta, tienen cuchas, o sea, es un nivel, o sea, es un problema mundial el perro en la calle, ¿no? Pues todos lados son iguales. Pero tienen, no sé si son distintas culturas, tienen, hasta cuchas les hacen, en el mismo estado les hacen cuchas en la calle. Claro. Para que ellos no pasen frío, y la gente le da de comer, tienen que apagar cosas en la calle que le dan de comer, ya que tienen que estar en la calle, deben una mejor calidad de vida, y no, entonces, es menos peligroso para el ser humano también. Porque un animal con hambre y con sed, es peligroso, aparte de que más allá que rompe las bolsas de la basura, buscando comida, pues busca por su subsistencia, y bueno, entonces es más, también es menos peligroso para el ser humano si no tienen hambre y sed. Entonces, esas son cosas también que nos tendríamos que poner todos de acuerdo en algo así, me parece a mí, mi modo de ver. Por suerte hay mucha gente que hace eso, que le da de comer y eso, pero bueno, estamos, hay mucha gente que los rechaza, bueno, cada cual piensa a su manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que es así. Marcela, bueno, por supuesto que seguirán luchando y seguirán intentando que este tipo de proyectos se aprueben. Y sí, 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 ahora estamos también, y otro proyecto que vamos a presentar nosotros, que estamos, estamos juntando firmas ya para presentar un proyecto, a ver si el año pasado no fue presentado por nosotros, pues se rechazó, a ver si por el asunto de la piroteña, a ver si podemos presentar un proyecto para ver si se prohíba la venta de piroteña, porque que eso saquemos parte, se lucha por los animales, pero también, siempre lo venimos repitiendo, ¿no? Por el ser humano, porque al ser humano, a muchas personas, a las que no les gusta hacer eso, a todos, les hace mal, o sea, les hace mal a la gente que sufre el autismo, la gente autista, dice que les estalla la cabeza, les hace mal a la gente que está enferma, a los bebés, y a todos nosotros, que es, a los que no nos gusta eso, también nos hace mal, no nos gusta. Entonces, bueno, estamos preparando también para presentar un proyecto que, bueno, el año pasado fue rechazado, pero este año, a ver si, un poquito más de suerte, que eso creo que sea tan difícil de, tanto, a ver si lo podemos, si se puede lograr algo así, para también terminar, si en otro lado se ha podido hacer, quizás acá también lo logremos. Ojalá, ojalá, ojalá así sea. Marcela, como siempre, muchísimas gracias.